En 100 segundos, te contamos que... La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural viene ejerciendo las funciones legislativas de control y representación. Como prioridades legislativas, se viene trabajando en la aprobación de la Ley del Libro, la Ley del Depósito Legal en la Biblioteca Nacional, la Ley contra el Racismo y Discriminación, y la Ley del Archivo General de la Nación. Además de las pensiones de gracia a reconocidas artistas de nuestro país por ser de necesidad alimentaria. En cuanto al control político, se están realizando acciones de fiscalización al Ministerio de Cultura y además órganos de alcance nacional y subnacional, específicamente sobre sus gestiones frente a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19. Y sus consecuencias en el sector cultura, que viene afectando tanto a los artistas como al patrimonio cultural de la Nación. En las sesiones, contamos con la participación de expertos en los temas culturales, así como representantes de las asociaciones artísticas, grupos de músicos, danzantes, actores, editoriales y artesanos, a fin de trasladar sus pedidos y necesidades a los órganos competentes del Estado y lograr una pronta atención. Tal como reconoce nuestra Constitución Política, el Perú es un país multietnico y por lo tanto pluricultural. Por tal motivo, nuestro deber es promover la cultura y la identidad cultural, además de fiscalizar que las entidades competentes velen por la preservación y protección de nuestro patrimonio cultural e inmaterial.